Ok, ganaste el agua. ¿Quién va? Va Domi, contra. Contra. Abraham. Domi versus Abraham, la primera batalla. Domi versus Abraham. Pies Abraham. Pies Abraham. RPA, RPA, lánzale, lánzale, lánzale. Eh, coño, 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 coño. Vamos arriba, dale, vamos arriba. Sube la mano para la fiesta. Y se lo da yo. Tres, dos, uno. Ahora, brother, solo sos uno. Este se separó. Ya separaron a la dupla del amor. Porque con él pasaste, pero conmigo no. Así que no vas a ganar si enfrente estoy yo. Enfrente de esta voz, si enfrente de esta voz. No entiendes que enfrente de esta voz. Esta voz, pero por favor, este se trabó. Fue bonito mientras duró. Fue bonito mientras duró. Y te tardaste como tres para ver si este siguió. No la consiguió. No me entretuvo el dom y se entretenió. Entre los hilos, entretejió. Entretenió. No te equivocaste tan bien. Ves que no lo haces tan bien. El rap lo llevo en la piel. Demasiado retrasado y cuadrado para poder considerarte un homo sapien. No te dice entretenió, mi amigo. Yo te doy clases de léxico seguido. Porque tengo tanto contenido que se me hace más difícil hasta rapear sin sentido. Como lo haces vos. Como lo haces vos. Porque a mí no me aguantas. No te pensas la primera. No te pensas la cuarta. Yo no me pienso ninguno y no voy primero en la tabla. Ese tipo se hace loco. Porque me rima poco. ¿Me dio un halago o es que estamos locos? Pero no es que no me pienso una. Y vos con el peso de tu pluma. A mí me rezan como si fuera Buda hasta en Budapest. Búscala que buscaré. No te falle ninguna. ¡Tiempo! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡A ver, hermano! 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 Ahora viene. Ahora viene. ¡A ver, hermano! ¡Blan P fanto! ¡Blan P fanto! ¡Fointe! ¡A ver, hermano! ¡Blan P fanto! ¡Lo que ya lo han aprendido, hombre! ¡D.A! ¡J! ¡Soytame la pista! la plaza con la mano arriba tengo la voz hecha pedazos porque ayer grité descoñazo pero no por eso vine al paso rapeo más que todo me escuchan menos que a saso eso es lo que pasa ya va otra vez tú lo pillas yo ya le gané y vos le ganaste muy sencilla somos tus dos mayores pesadillas que pesadilla si tú eres un mocoso que no has enfrentado conmigo y la verdad que es algo curioso todas esas preparadas me parece algo mocoso no me hables del saso que comparto mi sasa hasta con el soso siempre como quiero y tú estuviste en marcaste una fecha a mí no me conoce nadie en esta brecha pues los mejores asesinos no solemos levantar sospecha tiempo porque no lo he visto con mi talento ayer pagaste entrada así que no me digas nada apoyaste el movimiento que me estás diciendo tú quieres hacer lo que estoy haciendo pero te veo perdiendo el tiempo no me juzgue a mí son cuatro años en esto y yo llevo seis cabrón así que no te creas que tú eres mejor que yo yo estaba abajo en esa competición y la paliza que te dieron tú preferías que estar en mi posición no fue un paradón men pero te ha dolido a ti y creo que a él le ha dolido también te traigo recuerdos de vietnam porque hoy me llaman messi sin adonis traje la 10 a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta ¡Gracias por ver el video!